¡Wa! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Tengo la actitud y la virtud de ser raperos, pero tú ya estás en cero Tengo multitud, al igual que la gratitud, por eso la U gana 3 a 0 Hoy día la va a remontar, oye amigo, oye porque haces así como si no tuviera sentido No sabes que acá todos están enloquecidos, por eso nos votan, porque quieren ver el partido Yo rapeo así, yo no sé lo que tengo aquí, pero bueno, vamos a ser free si van a ser la cero Si quieres te doy ya mi energía, me puedes tradizar porque no tengo Mientras tanto cópido lamento, que es un invento Te llamas TNT, esta bomba espacial, y con marcha yo voy a viajar Vamos a remontar, creo que sí, por mi madre y por juro que lo haré, por mi team Yo quería Barcelona contra Real Madrid, y al final a Barcelona-Ecuador contra Real Potosí Eso era lo que hacía en PES 2018, lo hacía como toca el colocho Y no me mientas porque te sacocho, porque te pusiste blanquito para no querer ser morocho Eso se entiende, pero esa rima de Potosí creo que no comprenden Que hablas de que te extraditan, si a ti te extraditan, Maduro coge el teléfono y enseguida te devuelve Dice, ¿para qué lo quiero? Si va atrás allá, no va a ser un obrero Se va a quedar criticando como por diosero, y va a venir aquí solamente para mendigar dinero Mira, esto no es Potosí, su juega me dijo, dame Potosí Pero bueno, yo le entro al PIS, Maduro me llama, claro que sí Lo ayudo a marchar, lo ayudo a viajar, si quieres contar sí, yo también podemos amar Pero papi, yo no lo voy a amar, esto es patria y muerte, ¡viva la foca y libertad! 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 ¡Viva el gobierno de México, jurado que habrá visto en 3, 2, 1... ¡Viva la foca y libertad! ¡Viva la fe!